Sí, empezó el torneo, ya empezó la competencia, mucho que corregir para León, pero va por ahí Paco, es decir, este equipo realmente sí está pretendiendo hacer cosas totalmente diferentes, tanto cuando no tiene la pelota como cuando tiene la pelota. Son cosas totalmente diferentes, son aspectos diferentes, es un sistema diferente y lo he dicho en otros programas y lo he dicho a lo largo de estos días, más allá del resultado, que creo yo que hay renuencia al cambio. Es decir, si los jugadores no se cambian el chip, porque ya pasó la era, ya pasó esa era que a todo el mundo nos gustó, claro que sí, yo soy enamorado de ver equipos que juegan siempre bien con la pelota, que intentan siempre cuidar y que la pelota no romper líneas, no brincar líneas, estar juntos, eso me gusta mucho. Pero también entiendo que Holland llegó a León por su pasado, llegó por su pasado exitoso, porque es un tipo que ha sido ganador con sus formas, con su estilo y hoy lo quiere implementar acá en León. Hay cosas diferentes y en lo cual en ser renuentes al cambio, y hablo en cuestión de los jugadores, pues les ha costado muchísimo trabajo esa adaptación. Hoy lo ha resentido León, hoy todavía lo sigue resentiendo. Pero tú no puedes llegar y ofrecerle a tu comensal algo distinto, algo distinto con otro sazón. Oye, pero de repente cambió todo, ¿no? Y no sé hasta dónde también ha fallado, ¿no? No sé hasta dónde estaban calculados los costos de un cambio. Yo no estoy cerrado, además, el que haya llegado a un bris es propicio de un cambio, ¿no? No fue la continuidad de nada, al contrario, tuvo que venir diferentes contrastes, ¿no? Y hubo diferentes resultados. Yo la realidad es que veo a este equipo y no me inspira. Por más que tú puedas señalar puntualmente los cambios que notas, las mejoras que notas, a mí no me inspira, no transmite, no me transmite. Ya no le damos una idea, ¿eh? Tan es así que este equipo ha ido evolucionando en este corto plazo, en este inicio solamente de esta era, que el partido contra Cruz Azul intentó jugar con un parado y a los ocho días puso otros hombres y puso otro parado de equipo. Eso habla de que realmente está en busca de encontrar la mejor vía para desarrollar lo que quiere Jola. Y me queda claro, y el tercer partido que es contra Xolos, el siguiente partido, seguramente va a cambiar. No creo que, no creo que, pero no creo que cambie el parado, pero sí va a cambiar de jugadores. Estoy seguro que va a haber algunos cambios. A diez días de que juegue contra el Kansas City.